Ninguna familia pagará en 2016 ni un euro más de IPI, así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Sevilla en un desayuno informativo que ha acogido la Fundación Cajasol. También ha asegurado que va a poner en marcha un crédito fiscal para aquellas empresas que amplíen su plantilla media en el próximo ejercicio ante más de 300 asistentes. El primer edil y falen se ha abogado porque las ordenanzas sirvan para impulsar la actividad económica para lo que anuncia que se está trabajando en la idea de conceder una especie de crédito fiscal a las empresas que amplíen su plantilla media en 2016. El recibo del IPI para todos los inmuebles de uso residencial se va a congelar en los importes de 2015, reduciendo en su caso el tipo efectivo aplicado el próximo año para absorber una posible actualización de la Ley de Presupuestos del Estado del valor catastral de los inmuebles en nuestra ciudad. Ninguna familia sevillana va a pagar en 2016 por su vivienda ni un euro más de IPI que en 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son exactamente las 8 en punto y es lunes 7 de septiembre y hay que arrancar los servicios informativos del correo de Andalucía. Claro, carácter económico el que nos ha dejado la información en el día de hoy en la ciudad de Sevilla, pero tenemos mucha más información que contarles durante este informativo o durante esta media hora de los servicios informativos del correo de Andalucía. En titulares les avanzamos algunos de los temas que hemos podido conocer hoy porque continúa la investigación por el agujero en el apartado de la Agencia Tributaria de la web del Ayuntamiento. Ciudadanos, el grupo principal que destapó el caso, ha vuelto a hablar porque asegura que en todo este embrollo ha habido intencionalidad. Ante la llegada de refugiados a países europeos, la iglesia no se ha quedado al margen. Le vamos a contar que el archidiócesis de Sevilla ha anunciado que va a doblar el número de viviendas dedicadas a atender esta necesidad y estas personas para así intentar frenar este drama. Y arranca septiembre es flamenco un homenaje a los giraldillos de la Venal, Juan Peña, el librijano, Antonio Reyes, Miguel Ángel Cortés, Manuel Valencia, Farruquito y el ballet flamenco de Andalucía van a protagonizar esa gala que acogerá el Teatro López de Vega este martes 8 de septiembre. Y abriendo páginas de sociedad les contamos que esta mañana falleció el empresario Ruiz Mateos, el patriarca de Roma. Sanos ha dejado a los 84 años de edad su localidad natal, el municipio gadetano del puerto de Santa María. José María Ruiz Mateos permanecía hospitalizado desde el pasado mes de agosto debido a una fractura de cadera. Antes de ahondar en toda esta información que les hemos venido avanzando desde el arranque de este informativo pasamos a conocer primero la opinión de los sevillanos al respecto del estado y de la ciudad. Yo ahora mismo la veo bien. Ahora mismo Sevilla es una de las capitales de España y de Europa. Y de Europa, ¿eh? Sevilla está muy bien. Lo que pasa, bueno, hay que concienciar más a la gente con la limpieza, por ejemplo. Usted va a Alemania y no verá a un tío tirar un paquete de tabaco al suelo. Quita unos poquitos de veladores. Tú no ves eso si estoy viendo yo que nos estamos pasando con los veladores, ¿no? Hay sitio, pero ya no solo en el centro de Sevilla, sino en los barrios. Yo cojo la bicicleta y allí en Felipe II, por ejemplo, en la avenida Felipe II, hay un valle de copa y estaban sentados en el carribici, ¿no? La arbolea está bien. Por aquí está bien. Por si te vas para el cerro, está canallesco. Y allí no se hace nada. Ahora están arreglando un poquito la acera, pero para de contar. El conjunto entero de Sevilla, porque es lo más bonito del mundo. Y nosotros vivimos en un pueblo de aquí cerca, que es Ine, pero venimos y no nos cansamos. Unas veces Cierpe, Tetuán, otras veces Barrio de Santa Cruz, otras veces ahora venimos de la calle San Fernando, Los Jardines de Murillo, todo. El tráfico un poquito caótico, pero bueno, se trata de una de las principales ciudades españolas. Y destacaría, pues te repito, lo que es el conjunto mundial de la ciudad, que soy sevillano, de Leópolis. No sé, el carácter de los sevillanos. Ya se lo contábamos al comienzo de este informativo, porque Juan Espadas dice estar cumpliendo la totalidad hasta ahora de su programa electoral esta misma mañana. Esos desayunos informativos protagonizados por la agencia de noticias Europa Press y que se han celebrado en la fundación Cajasola, ha asegurado que ni un sevillano va a pagar tan solo un euro más en el impuesto de muebles y muebles en el próximo ejercicio de 2016. Casi 100 días han pasado desde que Juan Espadas jurara el cargo de primer edil del Ayuntamiento de Sevilla. Después de más de un trimestre desde que el socialista acogiera el bastón de mando, la agencia de noticias Europa Press ha querido desayunar con él y con 300 personalidades de la ciudad. Tras un breve primer balance del comienzo de su gestión, Espadas ha anunciado que no modificará el impuesto sobre bienes y muebles en la capital de Sevilla con el objeto de no aumentar la presión fiscal en las familias. El recibo del IBI para todos los inmuebles de uso residencial se va a congelar en los importes de 2015, reduciendo en su caso el tipo efectivo aplicado el próximo año para absorber una posible actualización de la Ley de Presupuestos del Estado del valor catastral de los inmuebles en nuestra ciudad. Ninguna familia sevillana va a pagar en 2016 por su vivienda ni un euro más de IBI que en 2015. Por otro lado, el socialista considera que las ordenanzas fiscales también deben fomentar el crecimiento del empleo y en ese sentido ha anunciado una especie de bonificaciones fiscales para aquellas empresas que aumenten su plantilla. Trabajamos en la idea de conceder una especie de crédito fiscal a aquellas empresas que incrementen su plantilla media durante 2016 en los establecimientos con que cuenta nuestra ciudad respecto a la plantilla media de 2015. Durante el desayuno informativo, el primer edil también tuvo tiempo para hablar sobre el eje Sevilla-Málaga, sobre el paralizado proyecto de Sevilla Park y también del arranque de proyecto de reactivación del empleo. Y esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Sevilla una Junta Local de Gobierno con carácter urgente y el motivo, cesar al director del Distrito Cerro Amate. Esta mañana, de forma extraordinaria, ha habido Junta Local de Gobierno. El motivo, cesar al director del Distrito Cerro Amate. David Rosendo era detenido anoche en su vivienda como presunto autor de una agresión a su pareja. Los hechos se conocieron durante el día de ayer y el alcalde no dudó en convocar con carácter urgente dicha Junta. Esta mañana se hacía oficial el cese porque, según Espadas, esas circunstancias, aún con independencia de la decisión judicial, son incompatibles con un cargo público. Esta responsabilidad es que cualquier persona nombrada por este alcalde o por su Junta de Gobierno que asume una responsabilidad pública de dirección en el Ayuntamiento de Sevilla o de confianza nombrada por el alcalde o su Gobierno tiene que estar completamente libre de cualquier situación, insisto, que pueda generar las dudas sobre la confianza que tiene que tener depositada por parte de los ciudadanos un responsable público. Tras el cese de David Rosendo, la dirección se queda bajo la Coordinadora General de dicho distrito y de su delegado, el socialista Juan Manuel Flores, toda vez que el alcalde respeta la presunción de inocencia de Rosendo y espera a que el tema pueda resolverse para él, a nivel personal, lo mejor posible. Esta tarde hemos conocido que la juez de violencia sobre la mujer, número 4 de Sevilla, ha archivado la causa abierta contra el ya exdirector del distrito Cerro Mate. Nosotros continuamos hablándoles de política municipal porque continúa el caso por la filtración de datos en esa página web del Ayuntamiento de Sevilla. Esta misma mañana, el grupo municipal Ciudadanos, el mismo que destapara el caso, la semana pasada, ha vuelto a convocar una rueda de prensa para comunicar que ha habido intencionalidad en este caso. La nueva fuerza política en el Ayuntamiento de Sevilla Ciudadanos ha vuelto a hablar esta mañana sobre el caso de la web municipal. Su portavoz, Javier Millán, se ha mostrado contundente y ha asegurado que hubo intencionalidad en la filtración de datos. Datos que, según han dicho, son públicos desde hace cinco meses y que han sido consultados de forma masiva. El líder de la formación naranja ha vuelto a destacar la gravedad del asunto por haberse violado un derecho fundamental de todos los sevillanos, Millán teme que se haya traficado con la venta de los datos filtrados. Que ha habido una evidente vulneración de un derecho fundamental de la intimidad que está reconocido en la Constitución española y que se ha cometido en este asunto a todos los sevillanos. También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un bien que está en el mercado, de un bien que tiene un coste económico. Estos datos, estos millones de datos, no sabemos a quién han sido filtrados, cuándo, cómo y si han sido objeto de tráfico en el mercado. En este sentido, Javier Millán ha insistido en la necesidad de poner en marcha una auditoría externa, tanto de la web municipal como de la agencia tributaria, abriendo también una investigación en la que ha insistido participe en todos los grupos políticos en el ayuntamiento. Debe venir inmediatamente un agente externo para que audite la web del ayuntamiento y de la agencia tributaria, con carácter extraordinario. No esperar al mes de octubre, como tenemos noticias, que se ordinariamente se audita la página web. No tenemos que esperar a nada. Yo creo que la situación lo merece. Y también proponemos que en la investigación interna que ha anunciado el equipo de gobierno participen todos los grupos políticos de esta corporación. El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento también ha criticado que ninguno de los grupos de la oposición se hayan pronunciado sobre este asunto. Del Partido Popular ha dicho que ni está ni se le espera. Y cambiamos ahora de asunto porque la Iglesia de Sevilla también está reaccionando ante el drama de los refugiados de Siria. La Archidiocesis de Sevilla ha anunciado que va a doblar el número de viviendas dedicadas a esta acogida. La Iglesia de Sevilla ha anunciado su decisión de doblar el número de viviendas dedicadas a la acogida de refugiados ante el drama social que estamos viviendo y que está ocasionando la llegada de millares de personas a países europeos procedentes de zonas afectadas por conflictos bélicos y pobreza. En este sentido, la Archidiocesis ha informado de que pone sus recursos y medios a disposición de esta causa. En este sentido, tanto Cáritas como la Delegación Diocesana de Migraciones también pondrán en marcha campañas de acción especiales. El organismo eclesiástico también ha abierto una cuenta con el epígrafe Emergencia Refugiados con la intención de recabar fondos económicos y así poder hacer frente a la acogida de refugiados. La Archidiocesis ha asegurado esta mañana que es muy consciente de la tragedia que están viviendo millares de refugiados provenientes de Siria y otros países de Oriente Medio y recuerda que la Iglesia en Sevilla viene trabajando desde hace años en la atención e integración de los inmigrantes y refugiados para lo que dispone de un centro especializado en Nazaret se llama y seis viviendas tuteladas que pone a disposición de estas personas para facilitar su integración en la sociedad. Y abrimos ya página cultural para contarles que el próximo 3 de septiembre el próximo 3 de octubre, perdonen, vuelve la noche en blanco a Sevilla se trata de toda una noche durante unas horas toda la cultura inunda las calles de Sevilla se trata de la cuarta edición. Llega una nueva noche en blanco a Sevilla y será el próximo 2 de octubre la noche de la cultura en Sevilla por antonomasia llega como todos los años con el otoño y ya es una realidad de hecho David Barco ha sido el encargado de diseñar un cartel que logra condensar el gran abanico de posibilidades que ofrece la ciudad en la noche más larga para la cultura de Sevilla se trata de la cuarta edición de una noche nuevamente organizada por la organización Sevilla se mueve y que volverá a traer a los sevillanos una amplia oferta que incluirá exposiciones, pintura, teatro y un sinfín de actuaciones musicales para TeObserva Culturea es el título de la imagen que anuncia este año la noche en blanco la noche en blanco se viene celebrando en Sevilla desde el año 2012 por iniciativa de la asociación Sevilla se mueve desde entonces año a año viene creciendo su éxito y participación hasta las más de 100 actividades de la edición de 2014 que registraron más de 50.000 visitas y seguimos hablándoles de cultura porque septiembre es flámico en Sevilla desde el 8 hasta el día 20 de septiembre la ciudad podrá disfrutar de un ciclo de flámico para los años impares enmarcados en la Bienal e impulsado por el Instituto de Cultura y de las Artes de Sevilla una presentación en la que han participado diferentes personalidades así como muchos artistas 13 días para abarcar una programación que se desarrollará entre los días 8 y 20 del presente mes y 4 son los espacios que se han seleccionado para unar flamenco y patrimonio Torre de Don Fadrique, el Patio de la Montería en el Real Alcázar, el Teatro de la Maestranza y el Lope de Vega La gala de Giraldillos a las 8 y media de la tarde en el Lope de Vega mañana será el punto de arranque de este festival El director de la Bienal, Cristóbal Ortega, comentaba la intención de darle continuidad a los reconocimientos de la Bienal del año pasado Uno de los objetivos que nos marcamos a la hora de estructurar este septiembre flamenco era darle continuidad a los reconocimientos que habían sucedido a lo largo de los 24 días que había durado la Bienal pasada Las entradas para estos espectáculos oscilan entre los 10 y los 40 euros Los horarios de conciertos programados en el Teatro Lope de Vega y en el Teatro de la Maestranza comenzarán a las 8 y media de la tarde y los programados en la Torre de Don Fadrique y el Real Alcázar lo harán a las 10 de la noche Las entradas se podrán conseguir en horario de ventanilla desde ya en el Teatro Lope de Vega y el Teatro de la Maestranza para el espectáculo de Eva Yerbabuena en Internet a través de las páginas de General Tickets y de la Bienal En Clave Social esta misma mañana hemos conocido la muerte del empresario Ruiz Mateos era el fundador de Romasa y ha fallecido esta misma mañana en su localidad natal en el puerto de Santa María en la provincia de Cadellibaba hospitalizado desde el pasado mes de agosto provocado por una fractura de cadera Ha muerto José María Ruiz Mateos El empresario ha fallecido este lunes a la edad de 84 años en el puerto de Santa María en Cádiz y como consecuencia de una fractura de cadera según ha explicado su abogado Marcos García Montes Ruiz Mateos inició en los 60 una exitosa carrera empresarial Su holding, Rumasa, llegó a convertirse en el primer grupo español Era dueño, entre otras empresas, de Galerías Preciados y de Loeve Rumasa fue expropiada en 1983 por el gobierno socialista Ruiz Mateos se hizo entonces popular por intentar agredir al ministro de Economía Miguel Boyer En esos años protagonizó otros momentos mediáticos para protestar por esa expropiación La Audiencia Nacional le juzgó y absolvió por el caso Rumasa Fue condenado a tres años de prisión por el caso de la Agencia de Viajes Mundo Joven en 2005 pero tan solo pasó en la cárcel unos pocos días Logró el tercer grado por sus problemas de salud Lo mismo pasó el pasado mes de junio Condenado por delito fiscal salió al día siguiente En 1990 había puesto en marcha un nuevo holding familiar, Nueva Rumasa Un entramado de empresas plagado de testaferros y estructuras opacas en paraísos fiscales para evitar otra expropiación Sus empresas acabaron por declararse insolventes mientras la justicia embargaba inmuebles e investigaba donde habían ido a parar los 300 millones de euros de sus inversores Padre de 13 hijos ponía a los varones al frente de sus empresas, no así a sus hijas Dos de ellos están en la cárcel y otros dos a punto de entrar Ruiz Mateos ha pasado sus últimos años enfermo de Parkinson y con una avanzada demencia senil sin apenas contacto con parte de su clan Y finalmente ha sido denegado el tercer grado para Isabel Pantoja Los argumentos expuestos son, entre otros, que la interna está condenada por un delito enmarcado en lo que ha venido a llamarse corrupción política Isabel Pantoja tendrá que continuar en prisión Así lo ha determinado el juez que ha desestimado el recurso por el que la tonadillera solicitaba el tercer grado manteniendo que la interna debe permanecer en el régimen ordinario de segundo grado tal y como también estima el fiscal Los argumentos expuestos en el auto son, entre otros, que la interna está condenada por un delito enmarcado en lo que ha dado a llamarse corrupción política Cabe recordar que Pantoja cumple dos años de prisión en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira tras ser condenada por la Audiencia de Málaga por un delito de blanqueo de capitales En este sentido se precisa que conforme a los hechos probados de dicha sentencia la tonadillera se dedicó a enmascarar las ganancias ilícitas que afloraba su entonces pareja sentimental Julián Muñoz, entonces alcalde de Marbella Asimismo se responde que no tiene sentido aducir motivos de reinserción social de la interna porque en su caso no precisa de tal reinserción pues nunca dejó de estar socialmente insertada y el delito no responde a ninguna disfunción social También se añade que tampoco existe una correcta y completa concienciación del mal causado con el delito cometido Pasan 20 minutos de las 8 de la tarde Llega como siempre la información deportiva Antonio Viola, ¿qué nos cuentas? Hola Chantal, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues en este lunes no te voy a contar mucho de lo que ha ocurrido en la Liga porque no hemos tenido Liga en Primera División por los compromisos internacionales pero sí tenemos que hablar y mucho de lo que vamos a ofrecer a partir de las 9 y media de la noche en esta casa Una entrevista con el presidente de la entidad, con Pepe Castro en el Sevilla Fútbol Club en la que quiere, mejor dicho, aclarar varios términos que están siempre en el candelero en torno a la actualidad de la entidad que preside su relación con el vicepresidente José María del Nido, con la familia del Nido qué ha pasado con Jesús León y ese paquete de acciones que se va a vender después de su marcha y también, por ejemplo, una hipotética vinta del club a un grupo extranjero que preguntó al Sevilla si podía o quería vender el club a lo que respondió Pepe Castro y su consejo de administración un rotundo no también un nombre hipotético para el estadio una vez que se finalicen las obras de la reforma y otros muchos temas son los que ha querido repasar el presidente Pepe Castro el presidente del Sevilla Fútbol Club en esta casa con los compañeros del Correo Andalucía, del Decano Deportivo y por supuesto con esta televisión entrevistas que podemos ver íntegramente a partir de las 9 y media de la noche pero que podemos tener, o podemos ver, mejor dicho, un avance a esta hora esto era lo que decía el presidente de la entidad cuestionado, entre otras cosas, por esa oferta que llegó de un grupo extranjero o también qué ocurre con la Liga de Fútbol Profesional y esos cánticos y las denuncias que estos están provocando yo creo que más mérito tiene aún que el Sevilla sin tener que hacer al menos hasta el día de hoy ningún tipo de inversión fuera de nuestro país o venta de acciones o algún tipo de acuerdo estemos donde estamos y estemos saneados yo creo que eso es algo que deberá decir del buen funcionamiento de la entidad administrativa, económica y deportivamente a lo largo de todos estos últimos años yo le puedo asegurar que el patrimonio del Sevilla es del Sevilla no sé si lo he dicho con un tono suficientemente claro el patrimonio del Sevilla es del Sevilla Pues así, quería reflejar el presidente del Sevilla Fútbol Club que el patrimonio de la entidad pertenece a la entidad y que así va a seguir siendo al margen de que haya accionistas que quieren vender su paquete de acciones o que se puede incluso disolver una sociedad que ha transmitido paz a la entidad como es la de Sevillistas de Nervión de la que es miembro y que además le nombró presidente al margen de cuestiones institucionales de toda la actualidad de la entidad que vamos a repasar insisto, íntegramente con una entrevista que ha dado mucho que hablar a partir de las 9 y media de la noche en esta casa tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo en lo puramente deportivo y es que esta mañana el equipo ha vuelto al trabajo en la ciudad deportiva después de un fin de semana de descanso lo ha hecho sin los 9 internacionales que aún se encuentran disputando compromisos con sus selecciones y que se tienen que ir incorporando a lo largo de la semana antes del choque que se tendrá que disputar el próximo viernes ante el Levante y en el Ciudad de Valencia ojo con Vanega porque puede que no llegue a ese partido tiene que regresar de Argentina está previsto que lo haga en la tarde noche del jueves con lo ajustado del calendario y del partido igual no llega a ver qué ocurre con este contratiempo y a ver qué ocurre también con el resto de futbolistas para que no haya ningún tipo de problemas dentro de esa diáspora de internacionales que hemos tenido esta semana en la entidad de Nervio uno que no ha viajado con la selección y que aún no ha debutado con el Sevilla pero que ha llegado este verano y que tiene muchas ganas de seguir aquí mucho tiempo es Sergio Escudero el lateral zurdo hablaba después de ese entrenamiento de su situación y de ese debut que le hace tanta ilusión Empecé pues ahí con unas molestias que me impidieron realizar la pretemporada con normalidad y bueno ahora pues he vuelto sin ningún problema sin molestias y estoy estoy deseando debutar con el Sevilla y bueno eso ya cuando decida el míster cuanto antes pues para mí mejor nosotros siempre salimos con la mentalidad ganadora de ganar los tres puntos cada partido estos dos anteriores pues hemos conseguido solamente uno y nosotros pues igualmente vamos a allí a jugar contra el Levante pues con con la necesidad de conseguir los tres puntos que es lo que lo que queremos siempre Esto decía Sergio Escudero que trabajaba esta mañana con su equipo cambiamos de tercio hablamos también del Real Betis Falompié que esta mañana ha vuelto a entrenar después del fin de semana libre Joaquín ha completado la sesión sin ningún tipo de problemas un Joaquín que esta noche va a ser protagonista también en el descuento a partir de las nueve y media de la noche podremos disfrutar íntegramente de la entrevista que teníamos con él en el día de hoy ahí lo están viendo en la Ciudad Deportiva después del entrenamiento hemos podido charlar con él la sesión de fotos con nuestro compañero Manu Gómez simpático y siempre en su línea Joaquín Sánchez el del Puerto de Santa María que esta noche no va a dejar a nadie indiferente con la entrevista que ha ofrecido esta casa repasando su llegada el momento que vive y por supuesto algo que quedaba para algunos como duda a pesar de sus 34 años sigue teniendo mucho pero que mucho fútbol en sus botas yo creo que tanto los compañeros como el entrenador saben que clase de futbolista soy y lo que pueda aportar o sea yo en ese aspecto ya he dicho que bueno vengo con con la ilusión intacta y con las ganas de poder ayudar en todos los sentidos tanto dentro como fuera del campo después bueno oye como he dicho antes el año es muy largo y habrá momentos mejor y momentos peores pero en los momentos peores igual esa jerarquía o esa experiencia donde donde los futbolistas con más años donde tenemos que que de alguna manera pues oye transmitir la tranquilidad y y que el fútbol o que el campeonato es muy largo y habrá momentos mejores y momentos peores y Pepe Mel pues bueno en ese sentido poco más que que bueno que lo que le ha dicho a todos de aportar en todos los sentidos bueno pues sirva esto como avance de la entrevista que vamos a poder disfrutar esta noche a partir de las 9 y media en esta casa como decíamos pero son muchos los temas que hay en torno al Real Betis Balompié ya saben que quedan 16 días para la junta del 23 de septiembre a partir de ahí una carrera para la presidencia del Betis se ha abierto hay dos candidaturas para llamarlo de algún modo por un lado el bloque Farusa Manolo Castaño y por el otro este nuevo bloque que ha surgido en las últimas horas y que conforma dos que han sido consejeros hasta hace muy poquitos días como son José Miguel López Catalán y Ángel Aro esta mañana hemos podido estar con esta última candidatura la que se ha presentado ahora Betis ahora el miércoles parece que Manolo Castaño pondrá también en liza su proyecto pero en ahora Betis ahora han instalado tres puntos de información dos oficinas además de esta carpa a las puertas del propio estadio Benito Villamarín para que todo aquel que lo quiera pueda dejarle su voto tanto a López Catalán como a Ángel Aro los dos miembros que se erigen para intentar un Betis diferente lo explicaban esta mañana hemos podido estar con ellos luego a partir de las nueve y media podremos ver íntegramente también cuál es esa propuesta ese decálogo en el que se recoge entre otros la intención de terminar el gol sur o también llegar a los 50.000 abonados a día de hoy el Betis roza a los 44.000 no parece una cifra muy lejana pero trabajando en ese apartado vamos a ver también lo que ha contado Rafael Van der Bar esta mañana el término de ese entrenamiento en el estadio Benito Villamarín ha sido con motivo de la presentación de la nueva gama de vehículos que va a patrocinar al Real Betis Balompié el holandés sabe que este próximo fin de semana puede ser su debut también con la camiseta del Real Betis Balompié y ante la Real Sociedad estoy muy contento mi tobillo está mucho mejor y estoy entrenando ya una semana bueno y ya tengo muchas ganas estoy aquí casi dos meses y sin jugar tengo ganas el primer partido muy bueno contra Vila Real muy intenso muchas ocasiones y creo que así tenemos que jugar y bueno en Madrid sabemos que Madrid es el mejor equipo de la Liga es un partido distinto y ahora contra Sociedad ya tenemos que ganar y ganamos los puntos estamos con mucho más calidad y Joaquín para mí es el mejor jugador y Ricky el holandés también es un goleador y creo que están buenos fichajes para Betis bueno pues buenos fichajes para el Real Betis Balompié ya sabes Joaquín le gusta mucho a Rafael Van der Bar y también su compatriota Ricky al que tuvo que llamar para convencer que se pudiera venir definitivamente al Betis bueno Vila muchísimas gracias esta noche vemos toda esa información en el descuento y mañana volvemos con más información deportiva mañana en el informativo y por supuesto esta noche en el descuento que nadie se lo pierda la entrevista a Pepe Castro a Joaquín y con muchas sorpresas que vamos a tener estupendo gracias gracias a ti nosotros hemos tenido tormenta en Sevilla en la tarde de hoy por eso les dejamos con la información meteorológica para mañana 8 de septiembre mañana martes los cielos permanecerán nubosos incluso se pueden esperar precipitaciones débiles en la sierra norte de la provincia aunque eso será por la tarde las temperaturas nocturnas permanecerán sin cambio su ligero ascenso con mínimas entre 16 y 19 grados las diurnas irán en ascenso con máximas en torno a los 27 grados los vientos serán flojos se nos ha agotado el tiempo para este informativo y nosotros tenemos que despedirnos esta noche lo vamos a hacer en un lugar mágico que precisamente esta noche se va a llenar de jazz será el Real Alcázar de nuestra ciudad porque llega el legado del jazz europeo un espectáculo musical que contará con artistas como Paula Padilla Miguel Romero o Matías Comino un recorrido por el mejor jazz del viejo continente que se encuadra en el ciclo Noche en los Jardines del Alcázar comienza a las 9 de esta noche así que si tienen ganas de música todavía están a tiempo pues todos disfruten desde lunes hasta mañana ¡Gracias!